¿Cómo se ha cuestionado el destino que tendrá la reforma laboral aprobada por el Congreso de la Unión? Y no tanto por que el debate se centre en lo que dice o no la reforma y las modificaciones que está tratando de traer al ámbito laboral mexicano, sino porque lamentablemente dicha reforma no fue acompañada de una asignación presupuestal que la haga viable en el corto plazo. Así tenemos, por ejemplo, que una medida tan importante como establece esta reforma, que es el traslado de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje a el Poder Judicial para convertirse en tribunales laborales, no cuenta con un presupuesto para poder establecer esta nueva política pública. Cualquier acción o cualquier intención sin un respaldo presupuestal puede quedar en muy buenas intenciones, pero no factible. ¿No le parece a usted que hay que pensar en esto? Ojalá que los diputados revisen esta situación. Muchas gracias por su atención.